Tú, adolescente embarazada, en secreto repudiada, servidora en un hogar durante tres meses sin pagar. Tú, la única llena de gracia, aún sin estar bautizada, el arcángel nos confirma que naciste inmaculada. Tú, caminante presurosa, poetisa y tanta autora, compusiste tu magnificat en solo un cuarto de hora. Tú, siempre virgen y señora, ¿cuánto pierde quien te ignora? Si una nueva bienaventura es llamarte dichosa. Tú, una madre de familia, exiliada y perseguida, fuiste a Egipto de inmigrante, aunque jamás te dieron visa. Tú, una dama tan sencilla, una experta en la cocina, una típica mamá siempre atendiendo a la visita. Tú, una esposa preocupada y un poquito disgustada, con tu hijo adolescente que no dijo dónde estaba. Tú, arca de la nueva alianza, pues llevaste en tus entrañas al supremo sacerdote, al pan de vida y su palabra. Tú, el primer sagrario humano que debía ser preservado de la muerte, de la tumba, del olvido y de los años. Tú, creadora del rosario, también del escapulario, protegiendo a tus pequeños, aunque sea con tu manto. Tú, una espada te atraviesa y todo quedó en tinieblas. Ese viernes a las tres, como te lo anunció el profeta. Tú, con el sol por vestimenta y una corona de estrellas, a tus pies se ve la luna y la serpiente, con jaqueca. Tú, mujer, madre, esposa, amiga, reina, esclava, virgen, niña, lucero de la mañana y causa de nuestra alegría. Tú, sucedió lo que temía, no alcanzó la poesía, harían falta mil canciones para referirse a ti. María. 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 Gracias por ver el video